Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Arco fuera! ¡Talquilo! ¡Vale, Aria! ¡Vale, Aria! ¡Otra tuya acá, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Todo bien! ¡Bien, Fran! ¡Bien, Fran! ¡Aquí está, pido! ¡Tres cuartos, eh! ¡Viene a la rueda! ¡Vale, doctor! ¡Teo, ese es mío! ¡Ven a estar mío! ¡Vale! ¡Fraque, fraque! ¡Fraque, fraque! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fícola! Sí, toque, 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 dale, dale. ¡Bien, bien, bien! ¡Arco! ¡Llevo, llego bola! ¡Llevo bola, llego bola! ¡Llevo, llego! ¡Para subir! ¡Llevo, la barra! ¡Fuerte! ¡Malco, bueno! ¡Llevo, Llevo, Llevo! ¡Llevo bola, llego bola! ¡Bien, trabajo! ¡Bien, trabajo! ¡Llevo bola! ¡Sobran, sobran! ¡Llevo bola! ¡Llevo bola! ¡Está bien! ¡Somos muy desculados! ¡Sobran, sobran! ¡Sobran, sobran, sobran! ¡Gracias! ¡Chiro! ¡Chiro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estás bolto! ¡Estás buena! ¡Buena! 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 ¡Estás buena! ¡Sociste! ¡Fuiste! ¡Buena! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy ahí, estoy ahí! ¡Suelo, suelo! ¡Aguanta que paso! ¡Toca, toca! ¡Aguanta que paso! ¡Aguanta que paso! ¡Sí, sí, que rípe ya! ¡Sí, sí, Frank! ¡Franc! 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 ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Tenquilo, enquíro! ¡Vamos! 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 ¡Madre! ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! 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 Cuidado el segundo, por favor. Estar el 12. Perfecto. Puede jugar. 10 y mío. 10 y mío. Ahora sí. Ahora sí. ¡Fuera, fuera! ¡No! ¡Cuidado el segundo, cuidado el segundo! ¡No, no! ¡El negro! ¡No, no! ¡No, no! ¡El negro! ¡No, nada, eh! ¡Fuera de la alfada! ¿Vas a arriba? ¡Muchas de la noche! ¡Fueran jugar rápido! ¡No, así! ¿Está bien? ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, abrilá! ¡Fue la, montala! ¡No, toma! ¡No, toma! ¡No, toma! ¡Aixto! ¡Dale, gran, dale! ¡Bien, nada! Está bien, está bien, bueno, bueno. ¡Ajá, a la izquierda! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, cada bala! ¡Bien! ¡Bien, una vuelta! ¡Bien! ¡Bien, la vuelta! ¡Muy buen Tomás, dos! ¡Gracias! 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 ¡A una, treble! ¡YBON! ¡Goló! ¡Juego! ¡Juego! ¡Gracias! ¡Sigue! 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 ¡Sigue ¿Quién hizo el gol? ¿Quién hizo el gol? ¿Quién hizo el gol? ¿Quién hizo el gol? ¡Farado, farado! ¡Farado, fíjate! ¡No se habla, no se habla! ¡Farado, fíjate! ¡Farado, fíjate! Puedes jugar como los brazos. ¡Farado, fíjate! ¡Farado, fíjate! ¡Para! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Todo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nada! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No le ha puesto nada! Esperamos esas seguras, por favor ¡Voy a dare! ¡Adiós! Pato, si puedes jugar, si puedes jugar. Pato, pato. Vamos. Si, si, Fred, si. Pato, pato. Pato. Arriba, pato. Bueno, buena, buena. Pato, pato, pato. ¡Sí! ¡Miflán! 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 ¡A vuelta! ¡A vuelta! ¡Lucha, lucha! ¡Bran pedires! ¡Bran pedires! ¡Quédate, quédate! ¡Perdí! ¡Perdí! ¡Ordenémonos, ordenémonos! ¡No se vuelve! ¡No se vuelve! ¡Buena, buena, buena! ¡Oh! Entra y salió, se ha chutado sobre la línea y sale a lo último. Puedes jugar, dame un paso más atrás, 11, hasta la línea. Gracias, juegue. Ahí va, ahí va. Ahí va, arriba, 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 arriba. Ahí va, arriba, 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 arriba. ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡Fue de ceo! ¡Bien! ¡Sí! ¡La vuelta la vuelta! ¡Ay, capítulo! ¡Claro! Para, para, para. Igualmente, que estuvo re tranca, yo no estuve en Instagram. Río, que estaba bien, Río. Fue un fin, fue un asoctativo, pero no entrenando el equipo de comunidad. Fue una victoria. ¡Vuelta! 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 ¡Que se entienda! ¡Que se entienda! ¡Vuelta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vuelta! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale! ¡Gala! 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 ¡Domí! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cifra, bote, casa! ¡Domí! ¡Domí! ¡Puede! ¡Seguilo, eh, seguilo! ¡Maldita! ¡Domí! ¡Ostáquilo! ¡Mustete! ¡Mustete! ¡Vaya acá! ¡Vaya acá! ¡Ahí lo gira! ¡Ahí lo gira! ¡Eh! 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 ¡Ahí lo gira! 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 ¡Arriba eh! ¡Ahí lo gira! ¡Listo! ¡Cierense! 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 ¡C kenagoo! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Ahí está! ¡Bien! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven!